En este vídeo veremos una rotación mapuche que dura 50 años, que corresponde a la siguiente y lo otro que encontramos también fue rotación de la quinta y la huerta y el corral eso sí que es interesante esa rotación tiene una duración más o menos de 50 años o sea para que se produzca esto demuestra 50 años. Resulta que ellos, los mapuche, donde tienen el corral, siembran pero no siembran cualquier cultivo, por ejemplo me contaban que el cilantro sería el primer año y el maíz y el segundo año van incorporando otras plantas y después ponen, y siguen sembrando ahí, ponen árboles frutales y esos árboles frutales empiezan a crecer y llega un momento que les da sombra y ahí entonces sacan, dejan de usar eso como huerta y pasa a ser corral otra vez o sea, meten ahí las ovejas y la huerta va al corral que tienen nuevo y esto tiene una explicación científica porque resulta que las plantas que hay normalmente son de hoja perén, de hoja caduca, es decir, se cae la hoja por ejemplo el manzano, entonces estos árboles sacan nutrientes de 4 a 5 metros de profundidad lo llevan hacia arriba la hoja y después lo dejan caer encima o sea, en el fondo están sacando nutrientes de abajo y los ponen en superficie y ahí sale pasto y al pasto se lo comen la oveja, porque después que ya sacan la huerta, meten las ovejas ahí y hasta que ya los árboles se hacen viejos y ya se empiezan a caer, que así a los 50 años vas a hacer huerta otra vez, o sea vas a hacer corral y de ahí huerta y así sigue siembra de cereales con la bata del ganado ustedes han oído hablar de las hermanas Quintreman antes de continuar con el vídeo quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática nuestros productos y servicios, también nuestras redes sociales para que puedas aprender más sobre agricultura sustentable del alto biohío, de doña Nicolasa que ya falleció y doña Berta bueno, quien me enseñó a mí fue doña Berta Quintreman incluso tengo por ahí creo hasta una grabación ellos lo que hacen es que en la cordillera cortan una hectárea más o menos aproximada de bosque nativo ese bosque nativo lo queman, le ponen fuego pero se quema lo más delgado y lo más grueso los troncos quedan entonces lo que hacen es que los troncos los tiran con huelles y los ponen a la orilla y con eso se hace al cerco y lo más delgado que quedó lo llevan de leña para la casa y en la ceniza esparrama en el trigo y después con los chivos le pasa los chivos así y esa es la siembra a doña Nicolasa le pregunté y al año siguiente ¿qué siembran ahí? ¿cómo voy a sembrar? me dijo, me retó porque el agua se lleva la tierra me dijo no se puede sembrar mira allá y en el patio de su casa o sea me lo iba mostrando y claro si uno mira los árboles van así es decir que donde lo cortaron antes están más grandes bueno y lo grave de esto es de que necesita esto una gran superficie para poder hacerlo ella me decía que aproximadamente 200 hectáreas por familia entonces imagínense que después que los sacaron a ellos del Alto Bío Bío les dieron 20 hectáreas entonces este sistema no funciona en 20 hectáreas y es sustentable porque no erosiona el suelo ni nada pero entonces por eso se ven los árboles que están los que el año pasado cortaron tan bajitos porque rebrotan y los últimos están altos entonces siempre va así y después vuelven otra vez a los primeros árboles y así hacen la rotación yo lo que hice fue que y se los voy a mostrar ahora la relación de papas yo lo hice y lo medí como para ponerle ciencia al asunto acaso era cierto o no y ahora les puedo mostrar algo yo hice una asociación de papas con con haba y también lo hice con lupino porque el lupino también tiene esta característica de atraer los pilmes entonces luego vamos a ver eso les quiero recordar que este es un extracto de un vídeo más largo que en la descripción de este vídeo podrán encontrar el link además de vídeos relacionados nuestros productos y servicios que ofrecemos también nuestras redes sociales para que puedas aprender tips complementarios y no se olviden de suscribirse y ver estas pantallas finales que son vídeos recomendados para que puedas aprender más de agricultura sustentable con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!